Este domingo a partir de las 12 del mediodía, Wadatv te ofrece en directo y en exclusiva el partido que enfrentará a la Azuqueca y al Tarancón. La cita aplazada el 8 de noviembre por la COVID-19 será el retorno a la competición de los rojinegros tras dos jornadas de parón obligado. Este domingo a partir de las 12, Azuqueca-Tarancón en tu TDT, en la web wadatv.tv y en nuestras redes sociales.